Hay algo que también está causando pues fuertes críticas que es que el gobernador de Texas amenaza con declarar invasión de inmigrantes. Esto a consecuencia de que están viendo que muchos inmigrantes están entrando al país. Ahorita vamos a hablar de la reforma migratoria porque esto va para allá. No pierdan el ojo porque les vamos a presentar algo muy bueno. El gobernador de Texas, Greg Abbott, amenaza con declarar una invasión a medida que aumente el número de inmigrantes que están llegando por medio de México. El gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, amenaza con declarar como invasión por el aumento de inmigrantes en esa zona de Estados Unidos. De acuerdo con información publicada en el portal de noticias El Imparcial y la agencia El Universal, el prestigioso periódico de New York Times reporta que el gobernador del estado de Texas está sopesando si invocar poderes de guerra reales para apoderarse de la autoridad estatal como mucho, como mucho más amplia en la frontera y reenforzar la línea divisoria entre México y Estados Unidos. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Está haciendo lo correcto? ¿Cuál es tu opinión, Ricardo? ¿Está bien que militarice por lo menos ese lado de la frontera o está mal? Yo digo que tienen que cambiar las leyes, Tony. O sea, hay que cambiar las leyes aparte de estar poniendo cercos, de estar poniendo lo que tú quieras ahí, digo. Pero me refiero que hay que cambiar las leyes, hay que hacer algo diferente porque eso no nos lleva a nada. O sea, volvemos a lo mismo. Un alambre de puedas puede llegar y lo rompe, ¿no? Entonces eso sí impide y te proporciona ciertos retrasos en ciertas cosas, pero no va a detener la inmigración. Yo pienso que hay que cambiar eso. Hay que buscar una manera diferente de poder ayudar a nuestra gente de una manera, no pensar que vienes y que entras y que puedes llegar aquí a Estados Unidos así nomás, llegar a un permiso de trabajo y todo está bien. Yo digo que hay que hacer algo diferente y eso es lo que le necesita aquí a Estados Unidos, poner algo ya para que esto se estabilice porque está muy en desigualdad la situación con los que ya están aquí y con los que acaban de entrar, Tony.